¿Qué es la sustracción de la camioneta? Su esposa ingresaron a realizar compras en dicho supermercado y bueno, al día siguiente en horas de la madrugada, a las 6 de la mañana aproximadamente, fue encontrado en la vía pública en el barrio Primera Junta, eso vendría a ser en jurisdicción de la comisaría de distrito tercera. El vehículo, bueno, había sido reemplazada, sus placas patentes identificatorias, pero se constató que se trataba del mismo rodado, ¿no? No, el vehículo se encontraba cerrado correctamente y las llaves en poder del propietario, bueno, se desconoce la forma en que fue abierto y se puso en marcha. Por el momento está en materia de investigación. Y el mismo día, ayer, fue restituida al propietario por disposición de la fiscalía interviniente. Gracias. 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 Gracias.